Hola amigos, hoy les presentamos la última NS200, la Full Injection, una moto que nos va a dar mucho mejor rendimiento en el consumo del combustible y con sus frenos ABS delanteros nos va a dar total seguridad al momento del frenado, impidiendo el bloqueo de la llanta. Su monoamortiguador mononitros nos va a dar una sensación de confort insuperable. Esta moto tiene una potencia de 24 caballos de fuerza y un torque de 18.6 Nm a 8.000 revoluciones, algo que vas a querer sentir. Todo esto por un valor de 8.999.000 pesos. Estamos ubicados en Monterrey Motos, al frente del Centro Comercial Monterrey. Los invitamos para que vengan a conocerla y sentir la sensación de poder tener una moto de estas. Los invitamos para que vengan a conocerla y sentir la sensación de poder tener una moto de estas.